hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show aquí trayéndote otra vídeo reacción más recuerda por favor regalarme un like y suscribirte si eres nuevo también decirte que voy a tener que pausar o modificar esta canción por motivos de copyright pero su comprensión con esto en esta vuelta mi gente nos fuimos de nuevo con con kenya o con la canción tercera noche mucho me la pidieron mi gente y aquí está vamos allá sin más que decir desde la noche que le hablo a mi ventana tercera noche durmiendo con la misma pijama bárbaro señores qué letra más más dolorosa muy muy dolorosa parece como que si le pasó eso de verdad no se siente así otra noche larga sin ti te tengo pero no aquí bárbaro mano sí definitivamente y mira que no conozco mucho de ella pero se nota como que se la escribió a alguien no increíble tercera noche que te extraño miro y miro el calendario no sé wow humano qué duro se escucha esta canción qué bonito la está cantando de verdad qué hermoso la está cantando o sea se fue diferente a lo que ella hace con el reggaetón con la música urbana no sabía que eras tan necesario te quiero en mi escenario ayer te busqué en mi cuarto muy melancólica esta canción una canción que sin tú conocerla te llega te llega al corazón y tú como aislado no sé cómo explicarlo wow qué bien le quedó eso ahí de corazón se lo digo qué canción por ejemplo este estilo de música me gusta muchísimo a mí porque yo hace muchísimos años me gustaba mucho cantar balada y sé lo 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 lindo que canta balada saben y esta canción se escucha maravillosa señores wow este en una reacción que yo hice de ella yo mencioné como que si a ella le escribían las canciones y me dicen que no que ella escribe sus propias canciones y es un plus buenísimo para un artista porque eso dentro de los artistas te da respeto cuando te escriben o sea no está mal que alguien te escriba una canción pero cuando tú cantas y lo haces te da un respeto pero fuerte en la industria de la música álvaro mano que profunda se fue lejos ella y con eso pero no te tengo a ti yo tengo amigos tengo todo pero no me tengo a mí wow yo tengo amigos tengo todo pero no me tengo a mí wow que que profundo eso ahí saben eso hasta uno lo coge para escribirlo así en un texto de instagram que duro señores le voy a ser honesto yo he escuchado ya la canción con snow que de hecho tengo que hacer una reacción de snow he escuchado toqueteo pero esta canción de todas esas porque aquellas son diferentes son canciones movidas pero esta me está llegando al corazón mano que hasta los ojos lo tengo a wow bárbaro mira ya se está como desahogando ahí esa canción es muy personal señores hay mucha gente que se enamora y sufre lo mismo que ya está pasando wow lujo carro wow de verdad que letra estoy sorprendido con la letra y con la manera de interpretar la canción te llega demasiado está muy buena que dura kenia ox de verdad que no me arrepiento de conocer su música muy dura el talento femenino está rompiendo wow tengo todo tengo todo tengo todo pero no te tengo a ti demasiado hermoso pero no me tengo a mí ahora el estadio está lleno y tú no estás ahí ella logró el éxito logró todo llena estadios pero se siente vacía porque no está el amor de ella a la persona que ama tengo visa para viajar pero te ocupo a ti bárbaro tengo visa para viajar pero te ocupo a ti increíble pero no te tengo a ti yo tengo amigos tengo todo pero no me tengo a mí no entiendo por qué esta canción no fue el número uno no no me cabe en la cabeza está ultra mega espectacular señores de todo corazón bárbaro también mi respeto a los productores de ella lo que le hacen la pista el beat muy profesional señores yo me fijo en todos esos detalles y ella en el vídeo está sufriendo muchísimo loco con la canción loco definitivamente con esta canción la coronó como una dura excelente el talento de ella la interpretación la forma de ella cantarla si le escribió ella todavía más dura increíble kenia te pasaste mi respeto de verdad mi respeto porque yo sigo la música desde hace muchísimo tiempo y se ve cuando hay un talento así súper duro señores y esta canción hace llorar uno a cualquiera saben uno no llora aquí porque uno está en cámara pero te pasaste de verdad muy duro te pasaste bueno mi gente si te gustó esta vídeo reacción te pido por favor que dejes un tremendo like si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones déjame en los comentarios que otra canción quieres que haga de kenia así que ya tú sabes o de otro artista que te guste esto es dash en el show